Un hombre decidió rebasar en un puente porque llevaba prisa y habían muchos vehículos delante, a pesar de haber leído un enorme letrero que lo prohibía. En el extremo del puente había un agente policial que le pidió se detuviera. Luego de reprenderlo, sacó su talenario de contravenciones y le preguntó, ¿Usted no leyó el letrero ahí al final del puente? Le respondió que sí y que cuando pasaron los camiones, sabía que no debía hacerlo. Se daba cuenta de que estaba violando un reglamento. Recordó todo esto, pero hubo una cosa que no pensó, encontrar al agente policial en el extremo del puente. Creyó que podía violar la ley impunemente, como lo hacen tantos otros mortales. No había pensado que lo pudiesen sorprender en flagrante delito, y es que aún no tardamos en cruzar este puente que llamamos La Vida, por el cual recorremos el corto trecho que hay entre el nacimiento y la muerte. No debemos sorprendernos si en el extremo del camino nos encontramos con que es necesario dar cuenta de las veces que hemos violado las leyes de Dios. Al acercarnos al puente, vemos el letrero del decálogo Ley de Dios, la cual molesta a algunas personas porque es como el agente policial al extremo del puente. Nos señala nuestras faltas y nos advierte para enmendar nuestro camino, pues como está escrito, la paga del pecado es la muerte.